Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Mi nombre es Ana para los que no me conocéis todavía y hoy estamos en un preciosísimo pueblo en la montaña. A unos 40-45 minutos de Alicante, unos 20 hasta Benidorm más o menos. Estamos en el precioso Polop. Ahora, empezamos con esas preciosas vistas a la zona del Castillo del Polo. Hemos dejado el coche en una de las zonas donde es bastante fácil aparcar. La verdad, no hemos tenido ningún tipo de problema. Además, es una zona donde aparca la gente local, por lo tanto, es gratuito. No es una zona azul, ni parking de pago, ni nada por el estilo. Y os vamos a intentar enseñar la mayor zona posible el día de hoy. Hoy el sol se está poniendo, mirad qué maravilla hay detrás, qué vistas tan bonitas de la puesta del sol. Pero espero que podamos juntos ver cómo se pone el sol del todo, cómo anochece desde el Castillo, de donde hay unas preciosísimas, increíbles vistas a todo el Polop entero. Ahora, cuando lleguemos a esta rotonda, os quiero enseñar cómo hemos llegado hasta Polop, qué es lo que se puede ver por las carreteras cuando vais llegando y qué es lo que hay en aquella zona. Porque obviamente hoy andar por todo el Polop entero, por todo el municipio como tal, no podremos porque es bastante grande. Pero para que podáis hacer una ligera idea, os enseño lo que tenemos por aquí. Esta es la rotonda básicamente donde empieza como tal el núcleo del Polop y por ahí es por donde se sale a Cayosa de Encerriá. Esta es la carretera por donde hemos venido. Esta es la salida de la Nucía, llegando al Polop. Así es como empieza el pueblo. Hay bastantes casitas, hay como un parque, ahí abajo donde veis muchos árboles. Y realmente es una zona muy, muy tranquila para vivir. Ahora mismo estamos de nuevo ya en la rotondita y aquí es donde empieza como el corazón del Polop, centro urbano. También en aquella zona, como veis, hay una residencia de tercera edad que sigue funcionando. Por cierto, hay muchísimas personas ahí. Cuando vayamos a pasar por la residencia seguramente lo veréis. Pero mientras tanto os voy a contar dónde exactamente se encuentra, qué es este municipio, cómo llegar hasta aquí y con qué otros municipios se limita. Mirad, aquí tenemos una barbería. De paso, os voy a enseñar cuánto cuestan aquí los cortes de pelo. Y ya que es una barbería, pues también obviamente arreglan la barba. Si queréis mirar todos los precios, ponedlo en pausa o podéis retroceder para ver el precio que a vosotros os interesa. También hay una autoescuela aquí. Mirad, también abierta para sacarse el carnet de conducir. Porque en esa zona sinceramente es bastante complicado. Si no tenéis coche, os queréis mover a Benidorm, a Lanucía, Altea, Alicante, donde sea, pues sin coche es casi casi que imposible. Ahí tenemos una panadería que a mí me encanta. Es una panadería local aquí de toda la vida. Y tiene unos panes frescos increíbles. Es como si fueran los panes antiguos del pueblo, sabéis, que olían natural. Al natural, pues ahí los venden. Además de cosas típicas de monos de Pascua y toda la bollería típica de aquí de la zona. Incluso hay para cargar coches eléctricos, que esto es nuevo. Hace un par de años cuando vinimos por aquí la última vez, no estaba. Ahora mismo incluso aquí ponen cargadores eléctricos. Este edificio es del ayuntamiento de Polo. Es un edificio también muy, muy antiguo. A mí me encanta esta plaza. Personalmente aquí hay muchísimos sitios para niños, para ir con patinete, con bicicleta, aprender. Y tienen una preciosa muralla hecha de baldosas. Justamente esta pared es la que lleva al aparcamiento subterráneo, donde hay un montón de plazas para que podáis aparcar cómodamente. Y como veis, ahora mismo es por la tarde ya, son casi las 8 de la tarde, pero no hay nadie, hay una tranquilidad absoluta. Y desde aquí tenemos preciosas vistas a la montaña, al castillo y a la iglesia, que me parece que sea mi iglesia de San Pedro, que es donde nosotros vamos a subir. O sea que vamos a hacer todo este recorrido juntos ahora mismo. Aquí debajo lo que podéis ver son algunas casitas sueltas y huertos. Sobre todo hay gente que tiene una parcelita de un huerto donde van, por ejemplo, el fin de semana, se hacen barbacoas, descansan, van ahí con los niños. Algunos incluso tienen un caballo o gallinas por ahí. Se puede comprar bastante baratito una parcelita de ese tipo para hacer un huerto o criar animales de granja. Digamos, ¿no? Animales de este tipo. Así que mucha gente lo hace. Si no es criar animales, simplemente enseñar a los niños cómo crece fruta, verdura y hortalizas. Y qué difícil es hacer crecer algo así y cuánto trabajo requiere. Por lo tanto, muchas personas sí que lo tienen en esa zona. Ahora mismo estamos bastante cerquita de un museo muy importante y de una casa muy importante. Pero primero os quiero enseñar, mirad el olivo. Hay muchísimos olivos, muchísimos árboles de este tipo aquí en la zona. Nadie los coge, nadie corta las olivas, nadie las recoge, nadie hace nada. Igual que los cítricos, hay muchísimos cítricos en la zona que crecen en plena calle. Dan los frutos, dan naranjas, dan cítricos, limones, mandarinas. Pero están ahí colgando y prácticamente nadie les coge. Pero dan una imagen muy, muy bonita de la zona. Mirad, esta es la casa museo de Gabriel Miró. Junto con la famosísima, yo creo que es lo más emblemático que hay aquí en Polok. Por cierto, lo que veis ahí es justo la residencia de tercera edad del edificio que habéis visto. Esta plaza, así es como fue antiguamente, en los años 60. Y ahora veréis cómo ha cambiado, mirad. Es la famosa plaza de los chorros, que creo que hay 221 chorros aquí en total. Y, a ver, se llama Fuentes de Polok, pero realmente la plaza es la plaza de los chorros. En esta plaza es donde la gente recoge agua, como puedes ver. La gente llena las garrafas y se las lleva a casa. Es agua potable, limpia, que baja de las montañas. Por lo tanto, pues la gente lo coge. Y esta es la antigua casa de Gabriel Miró. Si queréis saber quién es, o la podéis ver en internet. Os dejo algunos enlaces en el comentario debajo de este video. Y es una de las numerosas plazas, donde, como veis, por la tarde se juntan familias con niños para jugar a la pelota, para corretear, para disfrutar y, de paso, refrescarse con el agua que hay. De hecho, aquí es donde hacen la mayoría de los eventos. Ahora mismo ya han terminado, por lo tanto, todavía no han recogido las sillas. Pero aquí, entre 14 y 17 de agosto, hay fiestas patronales con peñas, con desfile, con orquesta, con actuaciones nocturnas. Y muchísimas personas vienen aquí. De hecho, podéis ver que en cada pared, cada unos cuantos metros, hay diferentes nombres. Estos todos son los municipios más cercanos al Coloc. Ahí tenemos Alicante, tenemos incluso Valencia, tenemos Altaf de Ipí, tenemos Benidón, Cayoza del Sarriá, Altea. Muchísimos, muchísimos y todos están puestos aquí. Es un sitio muy bonito para refrescarse, para recoger agua, que es lo que hacen muchísimas personas, como lo habéis podido ver. Por cierto, mirad también Alcoy, veo ahí. Y es un sitio de encuentro. También tenéis aquí más panaderías, el artesano de Coloc y venta directa, por ejemplo. Tenéis para comprar tabaco, prensa. Hay incluso supermercados, supermercados tipo día, que son más económicos. Entre otros, centro de salud, pequeñito. Bancos, como ya puedes ver a nuestra derecha, Banco Sabadell, pero hay otros tantos más. También tenéis un pequeño local, donde está la policía local de aquí de la zona. Prácticamente, si la gente no lo conoce, no lo van a ver, porque está escondidito. Y luego, si pasamos al lado, os lo enseño. Pero que sepáis que está ahí. Y también hay varias inmobiliarias, en el caso de que queráis vender, comprar casa o alquilar algo. De eso todavía hablaremos, porque no es tan fácil. Mirad, tiendas de electrodomésticos, sobre todo cafeteras, cosas de cocina. Cualquier electrodoméstico, pues lo podéis encontrar aquí también. Oficina clínica de fisioterapia, por ejemplo. Partidos políticos, como no, donde vamos a ir sin ellos, están por todas partes. Y aquí también hay una de ellas. Y aquí, ¿quién nos diría que detrás de estos árboles está la oficina de policía? Mirad, esto es preciosísimo. A nosotros nos encanta, es una de mis flores favoritas, que es hibisco. De hecho, se hace incluso el té de hibisco, de flor de hibisco. Es preciosa. Hay de diferentes colores y crecen por todas partes aquí en España. Hay rojos, rosas, blancos. Y aquí, pues hemos visto, por ejemplo, amarillos. Y ahí, la entradita que veis, es la oficina de policía. De hecho, hay incluso una moto de policías ahí mismo. Y aquí, justo enfrente, tenéis el edificio, ¿cómo lo llaman? Yo lo llamaría un edificio multiusos. Y, mirad, ellos incluso también lo llaman edificio multiuso. Auditorio. Es un auditorio realmente, pero lo utilizan para muchísimas cosas, según para lo que haga falta aquí en la zona. De ahí, básicamente, una calle más abajo y ya terminan los pisos, ya terminan las casas grandes y empiezan huertos. Y casitas individuales. Aquí en el pueblo realmente hay de todo. En todo lo que es este centro urbano, podremos ver, básicamente, casas al estilo apartamentos. O, como mucho, una casa de dos plantas que sería como dúplex. Todo lo demás, aquí, prácticamente, son apartamentos como tal. Casas, casas individuales o pareadas, habría que ir un poco más hacia las afueras. Pero, en general, pues, hay gente que elige vivir también aquí en el casco urbano, en el centro urbano. Y están contentísimos de la vida. El centro está muy arregladito, como puedes ver, hay muchísimas plantas. Hay una tranquilidad tremenda ahora mismo aquí en la zona. En algunas casas sí se escuchan niños, se escucha gente cocinando algo, pero las calles no están para nada abarrotadas. Hay jóvenes, muchísimos, que se reúnen en ese tipo de parques, como podéis ver, por ejemplo. O, en los parques infantiles vienen muchos papás con niños también. Aquí, por ejemplo, enfrente es una de las zonas. Esto es como un pequeño campo que ahora mismo me imagino que estarán arreglando. Y a nuestra derecha tenemos uno de los barrios numerosos. Por suerte, parquecitos infantiles que van según la edad. Y tiene bastante sombra gracias a los árboles. Tiene sitios para sentarse para los papás. Los niños pueden corretear por aquí. Entonces, es algo muy útil, sobre todo porque aquí, no penséis que aquí vive solo gente mayor. Aquí también viven muchísimas familias jóvenes con niños porque hay muchísima más oportunidad a la hora de comprar una vivienda. Es mucho más barata de precio. Y es un sitio súper tranquilo. Por lo tanto, a la gente no le importa coger carretera después, para ir a trabajar, siempre y cuando tienen una casa en un sitio tranquilito y una casa barata, económica, que ellos se lo pueden permitir. Un poquito más adelante os voy a contar cuánto valen aquí las casas y cuánto es lo más barato que he encontrado. Y es simplemente increíble. Vais a alucinar. Esta es una de mis calles favoritas de todo el Polok porque desde aquí, esta calle, aparte de que recuerda los pueblos antiguos, los pueblos lejanos de montaña, por ahí, por Andalucía, no sé, me recuerda mucho a esto. Parece como un pueblo pequeñito. Realmente tampoco es tan grande Polok. El municipio sí, pero el centro urbano como tal no lo es. Y por ejemplo, aquí una de las casas, que por cierto, esta casa se vende. Luego os contaré por cuánto. Pero recordad este momento donde está situada, ¿vale? Esta es una de las tantas plazas. Y hemos visto unas cuantas aquí en el vídeo. La fuente que hay enfrente no es de agua potable. Así que tened cuidado. No se puede beber, pero sí que se puede refrescar. Por ejemplo, la nuca, la cabeza, cuando hace muchísimo calor. Y simplemente disfrutar al lado de esta fuente de las bonitas vistas. Aquí alrededor hay varios barecitos. Algunos de ellos ahora mismo están cerrados ya, que abrían por la mañana, en mediodía. O abrirán por la noche. Hay algunas personas ya sentadas fuera en otros barecitos que sí están abiertos. Pero realmente la mayoría de los negocios aquí, que sería como casco antiguo ya, técnicamente. En esa zona, pues, sobre todo son negocios de este tipo. Barecitos, tiendecitas, panaderías. Además, no vais a ver aquí muchas tiendas de tipo turístico, como casco antiguo de Altea. Que también hemos grabado. Os pondré el vídeo aquí debajo, en la cajita. En el primer comentario fijado por mí. Pero que sepáis que aquí no veréis tiendas de turismo. No veréis consumismo ese turístico que hay sin parar en muchísimos, muchísimos municipios. Es mucho más tranquilo. Realmente se puede tranquilamente ir por las calles, disfrutar, descubrirlo por vuestra cuenta. A mí me encanta este municipio. El día de mañana, incluso, si quisiéramos una vida mucho más tranquila, como alejada en una casa, pues, tal vez sería un buen sitio para contemplar a vivir. El gran problema es que las casas que veis por aquí, por ejemplo, si las vais a comprar, habrá que reformarlas, tenerlo en cuenta. Porque son casas bastante antiguas y por dentro habrá que quitar todo lo que hay, poner de nuevo, básicamente, desnudar las paredes y hacerlas desde cero. Porque algunas llevan muchísimo tiempo abandonadas, pero tienen unos detalles increíbles, como, por ejemplo, estas puertas preciosas. Mirad. Son puertas originales que llevan aquí toda la vida. Entonces, algunas casas ni siquiera las cambian porque, ¿para qué? Son puertas que funcionan. Nadie va a entrar porque sí a fuerza. Aquí todos se conocen, así que es un sitio bastante seguro también. Realmente aquí también hay un colegio. Un colegio público. No hay más que uno, pero es suficiente para lo que hay. De hecho, hay gente que me ha preguntado que diga siempre cuántos habitantes hay en el municipio. En el municipio de Poló, el año pasado, después de diciembre, lo han contado y oficialmente había 5.069 habitantes. Pero son los que viven aquí de forma oficial. Los que están sin empadronarse, pues, no les sé decir, pero más o menos 5.000. Aquí tenéis la aula de cultura perteneciente al ayuntamiento. Y es como un centro de juventud. Aquí también hay varias cosas interesantes para los jóvenes de este municipio. ¿Qué es lo que más hay aquí? Tradicionalmente, la gente vivía de agricultura. Sobre todo hay almendros, olivos, cítricos y nísperos. De hecho, al igual que en Cayosa de Enzarriá, que está cerquita de aquí, es un municipio colindante con Poló. También hay zonas de nísperos donde se cultivan y donde viene gente de temporada, temporeros, para recoger nísperos y otros cítricos. Ahora, mucha gente lo que hace es vivir aquí, pero trabajar fuera, en Alicante incluso, en Benidormismo, en Lanucía, en Alfaz, en Altea. Ahora, donde básicamente haya trabajo, ahí van, pero viven aquí y se mueven en el coche. Este precioso edificio que veis aquí es la famosa iglesia de San Pedro. Por cierto, si no me equivoco, aquí siguen celebrándose misas, por lo tanto, es una iglesia que funciona. No está solo de adorno, es solo para visitas guiadas de turistas, que ni siquiera hay de eso. No es solo para entrar a verla, sino que funciona como una iglesia como tal. Como ya os he comentado, en este municipio está el colegio público y hay también colegios privados cerquita en Lanucía. En supermercados, ya os he dicho que hay varios, grandes y pequeñitos. Si no, justo donde empieza Lanucía también hay muchísimos supermercados, tipo Mercadona, Lidl, Aldi. Por lo tanto, no vais a tener ningún problema para nada en abastecerse de comida y de cositas básicas que necesitéis. Los domingos en Polop hay un rastro bastante grande, donde hay rastro junto con el mercadillo, donde venden fruta, verdura, pollos asados, cualquier cosita de panadería, bollería, ropa para niños, plantas. Todo, todo, todo lo que podéis imaginar se puede encontrar ahí mismo. Y se hace todos los domingos. Este rastro me parece que lo tengo aquí en el canal, pero si no, de todas formas habría que actualizarlo. Así que pronto usaré un nuevo vídeo. Este es oficialmente la subida al castillo. Este castillo es, bueno, lo que ha quedado técnicamente de este castillo. Era un castillo de origen musulmán. Pertenecía a jeques primero. A varios de ellos se lo iban pasando de uno a otro una vez que hacían las conquistas. Había muchísimos enfrentamientos aquí en esta zona de Polop. Había intervenciones, conquistas, mucha gente, no en guerra, sino como intentando recuperar o obtener estas tierras. Y lo más interesante es que hasta el día de hoy, toda la gente, los residentes de esa zona, se han mezclado. Y ahora mismo sigue habiendo casi un 37 o 40%, más o menos, dependiendo del año. Siguen siendo extranjeros. Por lo tanto, es casi, casi, si lo vemos de esa forma, es casi la mitad de toda la población. Porque haría falta ver los datos de este año. Son extranjeros procedentes de otros países. Ahora os voy a contar rápido cuánto cuesta aquí el alquiler. Alquiler solo encontré dos casas. No hay nada más. Y estas dos casas son las dos de dos habitaciones. Una vale 1.200 euros y otra vale 1.500. Que las tenéis aquí en la pantallita. No hay nada más. Pisos ahora mismo no hay. Ni más casas, ni adosados, ni dúplex. Nada de nada. Aquí en la cima del castillo prácticamente hay un bar que se llama Bar del Castillo. Que tiene increíbles vistas de la terraza al mar Mediterráneo, a Altea, al Bir, el parque natural de Sierra Helada. Incluso creo que Calpe se verá desde ahí. Donde se puede sentar uno y tomar algo y descansar un poco. Seguimos con la compra. Para comprar he encontrado 645 viviendas, propiedades, como las queráis llamar, desde 18.500 euros. Que es lo más curioso. Esto es un estudio. Os pondré dos fotos por aquí. Y este es un estudio que está en la planta baja y requiere una reforma integral. Que es lo que yo os he estado comentando. Necesitaréis hacer una reforma total en algunos casos. Pero son 18.000 euros solamente. Y podéis tener vuestro estudio pequeñito, vuestro sitio aquí en Polop. Desde 56.500 euros hay de dos habitaciones. Desde 57.800 euros hay de una habitación. Porque la ubicación es mejor y es más nuevecito. Desde 64.700, vaya, 94. Tres habitaciones. Y tenéis otro de cuatro habitaciones, que es lo más curioso aquí. Que está encima del anterior. Que vale exactamente lo mismo. Mismo edificio, pero una planta más arriba y un dormitorio más. No sé por qué el precio es igual. O igual se han equivocado. Pero pone que son cuatro dormitorios. Realmente son cuatro. Así que es curioso que en el mismo edificio vendan dos pisos. Que están uno encima del otro. Encima valen lo mismo. Pero otro tiene un dormitorio aparte. Ahí enfrente lo que habéis visto. Toda la cantidad de casas. Son casas también que forman parte del municipio de Polop. Son urbanizaciones cerradas. Donde se puede comprar casas, pero son mucho más caras. Valen 200, 300 mil, medio millón, 700 mil. O sea, podéis encontrar ahí precios que cada uno esté dispuesto a pagar. Aquí, cerquita nuestra, donde estamos, hay casas chiquititas de una habitación desde 69 mil euros. Y casas, propiamente dicho, casas de tres habitaciones más grandecitas desde 125 mil euros. De nueva construcción, ya os lo he comentado, son bastante más caras. A partir de 250 mil euros para arriba, lo que uno esté dispuesto a pagar. Pero es un municipio precioso, con increíbles vistas en la montaña. Y realmente muy, muy tranquilo para vivir en familia, en pareja o en solitario. Siempre y cuando tengáis un coche con el que podáis llegar a cualquier sitio de forma más cómoda. Y así es esta preciosísima población de Polop. Mirad, qué maravilla de vistas desde aquí arriba. Espero que os haya gustado el pequeño tour de hoy. He intentado enseñaros muchas zonas diferentes. Justo en las afueras, todas aquellas urbanizaciones que veis también pertenecen al Polop. Y son urbanizaciones con casas adosadas o vías independientes que también hay esta opción que la sepáis. Pero ya lo habéis visto en los precios para comprar o alquilar una vivienda por aquí. Espero que os haya gustado nuestro precioso paseo y os deseo un estupendísimo día de hoy. Y nosotros nos vemos ya en el siguiente vídeo. No os olvidéis que en nuestro canal familiar también publicamos los vídeos cada martes, jueves y sábado sobre todo lo que pasa cuando vives aquí en España. ¡Adiós!